La Palabra Diaria Sábado 21 de octubre de 2023 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos No fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la E de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada, por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo os vais a defender. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor Espíritu guía Confiar en que el Espíritu nos dirá lo que hemos de decir, no nos exime de preparar la palabra a conciencia, meditarla en nuestro corazón, buscar el momento idóneo para exponerla de la mejor manera posible. Nada más lejos que, ponerlo todo en manos del Espíritu, y no poner lo mejor de nosotros mismos, de arrimar el hombro, para que la palabra de Dios encuentre su lugar y su eficacia. Le echamos a veces, demasiada responsabilidad la Espíritu Santo. Le echamos a veces, demasiada responsabilidad la Espíritu Santo. Y ya está. ¡Gracias!